Es un poco pute las animaciones, o sea las cinemáticas Bueno, ya verás Ya verás Dios, que no se lo veo muy mal, muy raro La boca es súper rara, eh Hostia, que cutre, por Dios Y aquí ves que Lees de las descripciones y verás Un estilo de combate que se acercan a paliar a los oponentes Wow, no será Goku Un estilo de pilata No será Luffy ¿Ninja? ¿Quién será? Esto es más alto Si te lo pones en medio A menos en tío En medio era más alto que el Trunks El torso es ponerle más o menos tetas ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, en el hombre pasa lo mismo Hostia, que exagerado, tío Peinado, aquí quería llegar yo De hombre hay muchos Oh, Dios, que hermosa ¿Puedo alejar la cámara? No, no puedo Maravilloso Es lo que no me gusta a mí Wow, ¿qué le pasa al peinado, tío? Mola Hostia, está chulo, está bien Se lo voy a poner de mientras Joder, no puedo Esta es Perona Perona, ¿no? Sí Vaya, ves Si te fijas se han metido también demás personajes Es que no son jugables Wow, hostia, está chulo Pero bueno Este es el de la 18 Está chulo, tío Está muy chulo Hostia, ¿quién será esta? Hostia ¿Quién será? Ay, no me jodas Ay Las han puesto los de hombre No puede ser Me puedo hacer una Sasuke Me puedo hacer una Sasuke Ay Sí, sí Ay, por Dios Es verdad En tío no están esos Este es Ichigo Este es Ichigo Sí, pero miren las patillas Mírale Ay Y arriba a la izquierda Mira arriba a la izquierda Aquí está Ahí está Sanji Ay, por Dios Ay, ay Este es Yusuke Urameshi, tío Este me mora un huevo este peinado Fuera burla, tío Hombre, sí Si Me mora un huevo, tío Si los pelos no atravesaran el cuerpo, ¿no? Esta estaría mejor, quizá, ¿no? Ay Ay, por Dios Este está chulo Está chuli Este es el de Ashtar Ay Ay, no Este no está, no, hombre, tío No está Este es Mister Satán, ¿no? Tiene que ser Mister Satán Creo que voy a poner este No sé Ahí está Ya leiges el color base Y el del reflejo Básicamente Que te ponen ahí Mechas Le pongo el migate, ¿no? Yo me lo he puesto en blanco El pelo del tío Me queda guapo, ¿eh? Está chuli Esto es de porcentaje Ah, lo de las mechas Sí, creo que es más o menos Yo lo he dejado como estaba antes Y se la pone blanca Hostia Hostia Pues está guapo Esta mierda, no sé Hola Puedes hacer un combinado de guays En verdad Hostia, qué guapo esto, tío Ay, qué moni Esta Hace Hace cara de cabreada O de Venga con mi puta Pero estás como muy cosita Y no preocupada, ¿no? No sé Es moni Hay un montón aquí De fecas que te caran Tienen que estar las del roble, tío O sea Es menester Que estén las Uff Uff Qué rico, papu Ahí es Ah, que le puedo cambiar Oh, ojo Nunca me lo he dicho Sí, pues hay unos diseños Hay algún diferente diseño Y más Hola, tío Hostia Esto está pepino, ¿eh? Rasgos Ay, por Dios Sí Sí, Jampa Ay, solo me falta ver esto aquí Pero mira todo lo que hay, ¿eh? Solo falta que esté en defensa Hostia Qué cara Tengo ganas de ver la cara, ¿eh? En este juego O sea, jugando Mira Kiba Kusiti Naruto Naruto Aquí está Bombilla Bombilla Edo Hostia, Edo Eh, pues queda chulo, ¿eh? Fuera broma Hostia, no la Eh, pues no le había No lo había visto, tío Te pones esto y los ojos negros Y queda guapo, ¿eh? Fuera bromas Hostia Orochimaru Chimaru Este es de Ichigo No se transforma en Hollow Es el Tsunade puede ser Kankuro Rin Shikadai Bueno, Shikamaru Hostia, lo de Sasuke pequeño Qué guapo Sí Esto me recuerda a lo de L, tío Pero L no puede ser Bueno, sí que puede ser Porque aquí están Kira y Y Ryuk Hay Ryuk Puede ser lo de L, no sé Esto no sé qué es Kimawari Boruto Esto no sé qué es Ah, como Este es el El de este Como aquí está todo juntado ¿Sabes? Es que no sé Ay, por Dios Ah, este es de Black Clover De arriba Con los labios pintados Ay, por Dios ¿Este Iruka? ¿Puede ser Iruka este? No será todo en Aluto Supongo Es que ni puta idea Ah, bueno Los ojos pintados El Tsunade se los pondría Seguro Los ojos pintados Sí Aquí las cicatrices Obviamente No podía faltar Este es Luffy Shanks No, el de arriba Y el primero es el El Kakashi ¿Kakashi tiene cicatrices en la cara? Ah, no, no, coño No, quizás sí No me acuerdo No sé No, no, no No me acuerdo ¿Quién era el que tenía? Zoro? Zoro ¿No? O no Zoro tampoco Este es Kenshin Hostia No me acuerdo Tío, ya Este es Kakashi Este sí Este es Kakashi Sí Hostia, pues no No me acuerdo Oh, Wither Magic Vegeta Hostia, lo de Gara Qué guapo Lo de Gara Hostia Hostia, el Biakugou, tío No, el Biakugou Qué chulo Pero este era el de Sakura Las dos Tienen el mismo, creo Es que abajo Ya verás que hay otro Ah, pues Este será el de Tsunade, creo No sé Qué guapo, ya El ojo de Kaguya Mira, tío El ojo de Kaguya Arriba Sí, sí Ya lo he visto Y qué putre, tío Me cago en mi puta vida Ah, no hay otro Ah, no, pues Ay, por Dios No recuerdo A ver Es que El sombra El sombra en los ojos Son los de abajo del todo Si te fijas Abajo del todo El penúltimo Es sombra en los ojos Como maquillaje Ya, pero no Y el otro Es pintalabio Me gusta más este Incluso Pero no sé si ponerle nada No le voy a poner nada Yo le he puesto una mierda Claro, aquí puedes poner dos Son los mismos Es lo mismo ¿Vos? A ver Lo típico Me he pulsado Triángulo Y Escucha las diferentes voces Son los mismos No hay, pero no hay Es que hay Estoy muy feliz Es que esto me la suda Muy fuerte Quiero jugar Combate libre Sí, pues mira Esto es el modo historia Es que ese es un caca así de plástico, tío, no me jodas. O sea, esto es como un senero, este personaje no hace nada literalmente, ni habla, ni nada. No hice nada. Así podemos ver los FPS. Oh dios, los 60 FPS, madre mía, uff, ostias como cambia el juego, tú. Pues lo tienes en Ultra. Mira, mira el Freezer en esta cinemática, no le pierdas de vista, ya verás. Mire, mire como se va, mire. Tú míralo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por dios! Qué guay, ¿no? O sea, a mí me hace gracia el Hapu. El Trunks está chepado. Tiene chepa, no me jodas. O no tiene cuello o tiene chepa. Míralo, míralo. Que está chepado el hijo de puta. Mira Trunks. Trunks, no paro de fijarme, está chepao, tío. Nadie se ha dado cuenta. O sea, en serio este juego ha pasado por testers, ha pasado por, no sé. Tiene como la cabeza tirada pa'lante, tío. No sé. Sí, está chepao. No tiene cuello. Mira los cosas. ¡Míralo! 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 ¡Están plantos! ¡Madre mía, qué lamentable! ¡Madre mía, qué lamentable! La gente quería pagar a la colección esta de este juego. ¡Madre mía! ¡Os compadezco! Trescientos, por favor. Bueno, voy a una edición de 110 euros. ¡Dios! ¡Cómo os compadezco, de verdad! Pues a veces lo va a atar. ¡Anda! Pero ya puedo ponerle esto. ¡Uh! ¡Ay! Mira, pues no lo había visto eso. ¡Hostia! El peinado son los mismos, ¿no? Sí. Sí. Rasgos también. Rasgos parte de arriba. Hostia, Videl, ¿no? Sí. Videl... Esto, bueno. O sea, ya está. ¡Morudiro ya! ¿Quién se va a poner esto? ¿Quién se va a poner esto, tío? Pero vamos a ver. Y páginas de manga. Del manga. ¿Qué dices, tío? ¿Quién se va a poner esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! ¡Director Glover! O sea, teniendo esto mismo, la capa de jokabé, me molaba un huevo, tío. No sé. Está guay. ¿Se puede cambiar el color? Sería ya la polla. Sería ya la polla. Sería rey vegeta, eh. Ah, rey vegeta. Ahí estaba. Que se le cambiara... Pero puedo... Si me pongo esto y me pongo la capa... Se pone el Naruto directamente. Oh, ya no me gusta eso, eh. Uff. Si te fijas, está ligado. Si te fijas. Ya, ya. Eso ya no me ha gustado, eh. Hostia, qué palazo. Puedo cambiar el color, ¿no? ¿Verdad? No. Maravilloso. Hombre, yo te digo también, lo que no tomas son los tipos de carga, eh. Y eso que lo he instalado en el disco duro normal, ¿sabes? Porque esto en play debe tardar un puto siglo. Yo también lo tengo puesto en el normal. Configurabilidades. Ah, tengo ya habilidades. No, no. No, no, no. Está todo vacío. Ya lo he mirado yo. Todo esto está vacío. Yo aquí he bajado un poquito la música. Aquí la vibración. Voy a bajar esto, que siempre lo bajo yo. Sí, pero ¿sabes qué? Se puede subir más del 10. No, gracias. Consejos nada. Ajuste gráficos. Ajuste gráficos. Aquí ya está. Resolución. La pantalla completa. La pantalla completa aquí. Más de menos 80. ¿Ves? 60 o 30. Ya está. ¿Y solamente sin conexión vertical? Sí o no. Directo se te ha puesto todo esto en ultra ya. ¿Y si lo pongo en bajo? A ver. ¿Se ha cambiado ya en in-game? No, no, no. Hasta que no le des a la X. No. Dale a X ahora. Y se aplicará. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! Vale, se me ha quedado parado. ¡Hostia, mi amigo! Burku. Burku. Tienes solamente una parte de la pantalla, si te fijas. No están el resto. No, pero hay muchos que no estaban. Sanji. Hostia, Sabo. El Sabo. Gara, Kakashi y Boruto. Hostia, en Corpatite. De nuevo están... Pero no está Kaguya, por ejemplo. Están todos. Mira, si te fijas. Todos son nuevos. Menos el Goku. El Luffy. El Zoro. Están todos los de Naruto. Menos Kaguya, tío. Naruto, Sasuke. Zona de entrenamiento. Ah, que no puede girar el mapa. Estupendo. ¡Ay, qué sida! ¡Ay! Freidora, espectro, patada de oveja. Disparo de mejilla. Sí. A mí yo te digo, eh. No me mola una mierda. La dos de un español, tío. Patada de oveja, tío. Es que encima no puedes poner el menú en... en... en inglés. No puedes meter el menú en inglés, tío. Tendrás que... se tiene que cambiar en... en... en el archivo del juego. ¿Qué opinas, papá? Hombre, los 60 no baja, eh. Hostia, eso es lo que le hace al Luffy. Es que es eso. El juego verse se ve de puta madre, tío. En serio. Verse se ve que te cagas. ¿Cómo se hacía aquí el despertar? Ah, yo estoy... Guau, Sanji, cálmate. Hostia, se cubre con la pata. Qué guapo. Eso está guay. ¡Muy, ten cara! Ah, no es ese. Sí, pero para... pero para utilizarlo, digo, que es pulsándolo o... o manteniéndolo. Un toque. Ah, un toque. Es que si lo mantienes... Y si lo mantienes, cambias, ¿no? Vale. Hostia. Pues no está mal. Pues no está mal. What the fuck? Es la mierda, ¿no? Sí. La lluvia de arena ahí está. Es una mierda arena. Es una mierda arena. Pero es lentísimo. Mira. Ay, qué mierda. La ventaja es que tienes que cubrir un montón de... de terrenos, ¿sabes? Pero en la serie no hace tantos sellos para hacer esta mierda. No. ¿Y si lo pulsas dos veces? Hostia. Esto es lo que te digo. Hostia, esto, tío, ¿no? Como lo pudieras atacar ahí dentro, tío, te... Bueno, con la ulti seguro. Ahí está. Sí, sí. Madre mía, joder. Se ve de puta madre, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tú. El agarre, ¿no? Sí. Supongo que sí, será eso. Al despertar... Ah, bueno. Sale la arena ahí. Está bien eso. Ya la agarre. Tío, todos los... La putada del sabo, si te fijas, es que... Corre muy ortopédico, eh. Te lo digo ya. Eso con todos los personajes. Corre muy ortopédico. Sí. Lo que... Es lo que te digo, que... La putada del sabo, tío, es que es muy normal. ¿Sabes? Que tiene alguna técnica de... De lace, ¿no? Pero... Un poco más. Todos los combos que son todo cuadrado, me parecen todo normal. Son los mismos todos. Si te fijas, siempre terminan con un... Con dos TP. O sea, que la gente encontrará lo típico, ¿no? Que haces cuadrado, cuadrado, luego triángulo y luego mierda. Hostia, qué guapo. Las cargas están guays. ¿Esto qué es? Ah, pues... Un cuadrado. Hostia. Qué guapo, tío. Como queda el fuego, tío, en el puto suelo, tío. Sí. Esto es lo del triángulo. Ah, dale. Claro, el dragón. Hostia, clasicaso. Eso es clasicaso. Hostia, gordo. Cuando hacen pum. Hostia, qué guapo, tío. Mola un pollón, tío, el efecto. Esta minucia la conseguí de ahí. Qué guapa, tío. Está chula, la verdad. Pues ya la he visto muy simple, tío. Hostia, qué guapo. Qué chulo, tío. De puto fuego. Ya está. Guau. Un combo de todo cuadrado, ¿no? Sí. Uno está mal tampoco, no sé. Este quiere ser el de abajo o el de arriba. No, el de arriba. Triángulo. Ah, todo el triángulo. Es que es muy Naruto, ¿sabes? Es que es muy... Sí. Es lo que te dije. Es lo que te dije. Es lo que te dije, sí. Bien. Que está bien hecho, sí, pero... Claro. A ver. No dejaré ser un... Hostia. Hostia. Hostia, está guapo. Hola, qué guapo se ve. Está guay. Ráfaga de bruto. Al loro. Al loro. Te lanzaré por los aires. Eso es la palmada de los kiwas. Qué tal de las guerra. Al loro. Al loro. Te lanzaré por los aires. ¿Te ha gustado? Triplete de rayos. Ah, lo de los halcones, sí. Es como un Fidori que lo lanza. Sí, pero triplete. Hijo de la puta traducción. Lo puedes cargar. Ah... Y el Rasengan, supongo también, ¿no? No. Ah, pues... Oye, si haces... No, si haces otro, se sustituye. Ah, vale. Va, eso está guay. Mejor, mejor. Eso está guay. Así evitan... Espameo. Bueno, se viene peonza. Espiral de... Espiral de burbuja. Y arriba. Arriba, ¿sabes? Lo lanza por uno. Es como muy simple la ulti, ¿no? Es como un combo más, pero... Con un Rasengan al final. Es muy simple. A ver. Son... Dos clones y ya está. O sea, me acabo de fijar que es literalmente el agarre del Naruto pequeño. Se tira para arriba. Y el tacondazo para abajo. Es el agarre del Naruto. Es verdad. Es el agarre del Naruto. Ay, la puta. O nada. Yo hago aquí cosa que no creo. A ver. Puedo ver... Se le puede ver. A ver. No. A ver. No. 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 Qué frustrada, tío. O sea, te iba a decir, ¿sabes el ojo este blanco que tiene? Sí, que me dijiste tú. No. Está rotísimo. No lo tiene, tío. Qué cutre. ¡Ay! Qué salvia. No, supongo que serlo. ¿No lo ves raro? Parece un puto fideo. Larguirucho. Mira. Hostia. Es verdad, es verdad. Está demasiado delgado. Hostia, no sé, tío. Compas con el Goku y los otros, sí. Hostia, que no sé. Hostia, mira, mira. El Chepudo. Mi amigo el Chepas. Míralo. Mi amigo el Chepas. Mi amigo el Chepas. Un triángulo. Sí, todo estaba clarísimo que te atacaría con la espada. Esto lo de arriba o debajo? Arriba. Arriba, vale. Abajo, el agarre Hostia Que fucker, ¿no? El corte, ale Que hijo de puta Pues está guay, eh El agarre de polla Hostia Está guapo Está guay El triángulo, ¿no? Hostia Clasicaso, eh, Jampa Hostia, que guapo, tío Hostia, que guapo eso, tío De verdad Venga, reformate en Super Saiyan Espera, espera, falta esto Ahí está Con polo de calor Que borraré de la existencia Ya verás Creo que pasará esto Como mola cuando se transforman, tío En Super Saiyan Que salen rayitos y todo, tío Ahora verás, cuando hace la ulti Que supongo Estará en normal No, pero ya que sea tan cutre, ¿no? A ver No, dale A ver Vale, vale Mejor, mejor Qué guay, tío Encima, si te fijas Cuando lo hace Cuando haces la ulti solo Ahora sí que es clásicaso En Jampa Cuando en Super Saiyan Si te fijas Cuando hace la ulti Tiene Toda la onda Es azul Pero si está en Super Saiyan Lo hace de color amarillo Agarre Qué cutre Con lo que hace el Kakashi, tío Qué cutre El agarre A ver Puedo cuadrar, ¿no? Pero está guay porque mira Por lo menos son los cambiazos esos Los teleport son los cambiazos Si, el voluto también lo hace ya Al menos Qué cutre es el triángulo, tío Si, si te fijas Los combos del triángulo Son muy cortos En todos los personajes Si, otra vez Esto es lo de arriba Un poquillo cutre, ¿eh? De verdad De momento Chúpate esa ¿Ahí Kiri? No se puede cargar Ah, no se puede cargar Shuriken de Kamui ¿Qué cutre, no? Eso es una técnica Eso es una técnica, ¿no? Shuriken de Kamui ¿Y por qué sale el...? Una pregunta ¿Y por qué coño sale el Susanoo, tío? Así es como hace la ultima en el Storm 4 Sí Pero Ah, si te fijas Lo dejas como medio tuneado, tío Por esa mierda ¿Puedes hacerlo así rápido? Claro Claro, si lo haces Luego haces la carrera, supongo Y ya lo empiezas a pegar Y hago un combo y tal Bueno Ah, esto debe ser un... Ah, sí Esto es una contra Eso es un parry Pon lo que te ataque A ver qué hace ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, el agua, ¿no? ¡Hostia! ¡Ojo! Eh, pues... Pues por a coñas El parrymon pollón, tío Está muy pepino, tío El parrymon pollón El parrymon pollón, tío Lo mejor que me ha... Lo que más me ha gustado El puto personaje, tío Lo tenía reservado Ah ¡Kabui, Raikiri! Está guay Pon la ulti del... Es que es la ulti del... De el fanguado ¡Chum! Vale Si sube la lista, ya está A ver cómo carga Chakre Ah, bueno No caña la ulti O sea, no caña los movimientos En despertar ni nada No Quitas más solamente Ahí ya está, creo A ver cómo carga Chakre Vale Vale Si quieres ponerte de cara No puedes Se cambia la cámara, tío ¡Qué asco! Sí ¿Cómo? ¿Protegerse como lo hace? Vale 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 Te digo yo Que podría haberlo aprovechado Bastante más, eh El Kakashi O sea, no hace nada con el Sharingan Literalmente El Susano solo Ya está El Susano y los Shuriken de Pollas Que los dos Y ya está Sí O... O lo que podían... Y ya que lo meten Ya que lo meten Porque es Clasicaso Que saque los perros, tío Yo qué sé Eso te iba a decir Los perros en algún combo, tío O que lanzara el Dragón de Agua Típico Clasicaso O el Muro, tío El Clasicaso Muro también Bueno, el Muro mira, ¿no? O la típica Tapao dejando Los metía debajo del suelo, tío Hacía la técnica Los metía debajo del suelo Eso es Clasicasísimo Está bastante desaprovechado, tío En verdad Este personaje O la típica